Lamentablemente ya va dos veces que venimos a la capital contra el equipo grande y terminamos el primer tiempo en ventaja y no podemos aguantar resultados. Sabemos que son equipos que tienen muchas variantes, que son equipos muy fuertes, pero tenemos que aprender rápido porque sí, el tiempo no perdona en esta categoría que es muy exigente y hoy de nuevo se nos escapan tres puntos que creo que teníamos la posibilidad de ganar el partido. Lamentablemente tomamos más decisiones y terminamos empatando que al final es importante. Mucho por corregir, sobre todo porque prácticamente como lo mencionas, se les termina escapando el resultado, pero ¿por dónde pasa esa desconcentración, los errores? ¿Qué pasa? No entra el primer gol muy rápido. El primer gol, de hecho, al minuto y medio nos complicó todo. Lamentablemente una desconcentración, la pelota quieta, perdimos la marca y la clavó en el ángulo el hombre. También Necio tiene virtudes, son un equipo grande con muchos jugadores importantes que tienen un buen nivel y también desequilibran. Álvaro, bueno, dice que esta capa aún así se mantiene todavía en zona de clasificación para el próximo partido frente a Gachela, un encuentro complicado. Sí, sí, no es por hacernos los chiquitos los menos, pero el objetivo de nosotros es salvarnos el descenso y sumar la mayor cantidad de puntos posible. Sabemos que somos un equipo que viene de la primera, muy limitado, con muchas cosas que faltan, pero al 0-8 los que clasifican tenemos la posibilidad. Entonces vamos a aferrarnos a eso, a sumar la mayor cantidad de puntos posible y eso mismo nos va a llevar a clasificar, que sería muy lindo para nosotros los jugadores primero que nada. ¿Sería importante enfrentar a un Xelapu también dolido? No sé si mejor, creo que es peor, ¿no? Porque Gachela en su casa y con toda la urgencia que tiene va a salir a proponer, a meternos y nosotros tenemos que ir preparados porque va a ser un partido muy intenso, muy duro, contra un gran equipo, por algo el último campeón. Y bueno, con humildad y sacrificio, va a ser un buen partido, que es lo que esperamos. Álvaro, hablabas de la clasificación, que lo miraban como un segundo punto, pero al final también los seguidores piden que se pueda buscar esa clasificación, están séptimos actualmente y tienen esa posibilidad. Sí, claro, la afición tiene todo el derecho de querer que el equipo estraza sea campeón, ¿no? Sí, pero hay que ser claritos, hay que tener la mente muy clara para saber dónde estamos parados, para saber que somos un equipo que está en formación, con muchos jugadores que hoy por primera vez pisaron el Doroteo y quiero dar nombres como Jurito García, como Chepito Espinosa. Entonces, creo que es un logro importante para la institución primero que nada y para estos muchachos que tienen un gran futuro y un gran presente porque lo están demostrando. ¿Con todos esos factores, a qué sabe este punto hoy? Por cómo se dio, la verdad, nos vamos contentos, nos vamos contentos porque sí, sabemos las limitaciones que tenemos, sabemos que venimos a enfrentar un equipo grande, ahí ven ustedes los cambios que hicieron ellos, todos cambios con jugadores importantes, pero bueno, íbamos ganando a cero, no supimos aguantarlos, son cosas que tenemos que aprender a mejorar porque sí, nos puede costar caro al final. Álvaro, pues bien lo mencionaste, varios juveniles en tu equipo, ¿cómo puedes aportar tú en ellos, señores juveniles, con experiencia y con más partidos? Y respaldarlos, respaldarlos a muerte, siempre, aunque hagan las cosas mal, uno está con ellos, respaldarlos, cuando se equivocan, ser el primero en respaldarlos, y van a tener el apoyo mío en todo momento, son jugadores con muchísima calidad, muchísima calidad, la verdad a mí me tienen sorprendido, y bueno, ellos solitos con su calidad y su talento van a salir adelante, pero uno lo respalda dentro de la cancha y afuera también si es necesario.